dale cojones hermano malo cojones me estoy pegando esta bebé yo lo quiero montarme yo lo quiero montarme f*** f*** 3,2,1 lo que quiero yo no quería montarme f*** yo lo quiero adiós aaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa jajajaja no va a ser no va a ser yo no quería montarme Lázaro no Lázaro sin ca yo no quería montarme no ay no hace un ratito mira que vista mira que vista yo no había abrido todo ni las nubes ni las nubes que dibujamos ay no ay que alto estamos no quiero llorarnos otra 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 que rico mía otra 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 no 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 esto es una sola vez en la vida mía esto es una sola vez en la vida mía mira esto es una sola vez en la vida mía tenemos otra vuelta gratis nos han terminado otra vuelta gratis como no 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 se hace no, no, no mix